Uta aparecerá en el próximo capítulo navideño de One Piece. El personaje aparecerá con un outfit de Santa Claus, felicitando a todos por las fiestas, en celebración a la festividad navideña. Todos la conocemos como la hija de Shanks. Uta es un personaje que tiene carisma y posiblemente sea un pilar importante en la serie de One Piece, ya que su poder es increíble. La página oficial de One Piece anunció que Uta aparecería en el especial de One Piece. La animación también se podrá ver desde Tokio y Osaka, en las grandes pantallas públicas de cada ciudad, del 19 al 25 de diciembre. Y esa no es toda la información relacionada con Uta que se ha revelado hoy, ya que la cantante que le pone la voz, Ado, actuará con el avatar 3D de Uta durante la celebración del año nuevo. La actuación tendrá lugar en el canal de televisión japonés NHK durante el programa musical más visto del año.